Base número 5 de Mi 4 a Si 4, adelante. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Cuidado, falta una nota. 3, 4. Mi, Fa, Sol. La, Si, 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 Si. La, un, 2, 3, 4. Y apago. ¿No? ¿No?